Hey, muy buenas a todos gente que estáis, soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta en el canal con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy estamos aquí en una entrevista con Solapen, él es el Community Manager de España de Fortnite Y nada, estamos hoy en directo y como mucha gente no sabía por qué no funcionaba Fortnite Le he preguntado si podía venir un ratillo para que respondiese las preguntas más, pues que más hacían de Fortnite La que más se hace básicamente es la que, por qué no va, por qué no funciona Y nada, aparte de esa pregunta, pues ha contestado Arias sobre el meteorito y cositas más Así que yo creo que está bastante interesante Resuelvo esta entrevista básicamente para personas que no estén en directo en ese momento Y ya sabéis que hoy no está en directo porque a mí no me funciona Fortnite Hay a mucha gente que sí que le funciona, vale, quiero decir esto ya para empezar Hay mucha gente que sí que le funciona, a mí no, vale, entonces no me pongáis por los comentarios Sí que funciona, a mí no, vale gente, ya lo he probado un montón de veces y no me va Bueno gente, pues te vais a tener por la descripción, vale, el Twitter de Solapen y el mío Por si queréis manteneros informados sobre todas las novedades de Fortnite Y nada gente, nos vemos en el próximo vídeo, espero que dejéis un like Y gente, si queréis una entrevista con Solapen, vale, dejar un like por el directo Y ponerme en vuestra pregunta por los comentarios Porque la próxima, vale, le pasaré las preguntas antes para que él sepa contestarlas Y podamos tener una entrevista con mejores respuestas, ¿no? Para que sepáis más información sobre el juego Y nada gente, ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Hola, buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas Un día duro, un día duro Un día duro, ¿no? Desde ayer por la noche, por ahí Está Fortnite un poco mal, ¿no? Digamos Ha sido, digamos que no hemos tenido nuestro mejor día hoy Desde ayer por la noche Sí, bueno gente, como he dicho, presento, aquí está Solapen Él es el Community Manager de España, de Fortnite Y bueno, la verdad es que hay mucha gente por aquí que quiere saber qué pasa Porque hay mucha gente que dice que sí que va en PC, que no va en PC Que sí que va en Play, que no va en Play Ahora mismo, ¿va o no va? A ver, el servicio se está recuperando poco a poco ¿Vale? Es decir, lo que pasa es que como siempre a la hora de entrar Cuando nos hemos recuperado de algo Siempre ponemos esta cola para evitar que el servicio se sature a la hora de entrar Entonces, por el momento va poco a poco Un poco de paciencia Porque no todo el mundo puede acceder Es decir, entiendo que hay muchas ganas de entrar al juego Creedme, queremos tenerlo solucionado tan pronto sea posible Pero vamos poco a poco Vale Pero vamos que eso ha sido un pelín El problema se ha debido a nuestra base de datos Que empezó a darnos unos cuantos problemas ayer A la hora con el servicio de login Con el servicio de ingresar en el juego Y se empezó a escalar un poquito Empezó a afectar a otros servicios Y decidimos poner el juego en mantenimiento Para trabajar en ello Y es que hasta ahora Pues ha estado en mantenimiento Entonces ahora hay unas colas bastante largas De hecho, deberías de poder entrar Como quien dice Pero debería de ponerte en cola Ahora mismo estoy Estoy en cola ahora mismo A ver, voy a mirar Pero ya digo Cada vez que se me acaba la cola Me quedan 12 minutos Cada vez que se me acaba Me pone el error de play De índice de sesión Pero no sé Esperaremos aquí los 12 minutos A ver si va En teoría Ahora mismo sí que funciona ¿No? Si espera la cola en teoría Vale No sé, espero Va poco a poco Va poco a poco Porque estamos haciendo también Te espero Que el problema se solucione ahora A lo largo de la tarde Y hay gente que está jugando Sí que es verdad Que hay gente jugando Así que poco a poco Entiendo Lo entiendo De verdad que es una frustración Y que esto no nos gusta a nadie De verdad Si fuera por nosotros Esto no pasaría nunca Pero a veces me temo Que se cometen errores O el sistema no está preparado Para alguno de los cambios Que hacemos Y pues estas cosas nos pasan Perfecto Pero bueno ¿Qué te parece por lo demás El parche Lo que pudiste probar ayer? El parche Me parece muy bien Porque esa nos solucionan Muchos bugs El tema de que te dejaban Las armas detrás Y todo el tema este Que era muy No sé En pvps y tal Molestaba un montón Y luego ¿Qué más? Hay una cosa que No sé No sé si Le gusta mucho a la comunidad El tema de que salga Tan lenta la escopeta Y el sniper Y todo el tema No sé si Digamos que He recibido un poquito Reacciones mixtas Mixtas al respecto Por una parte Podemos ver que Muchos jugadores Les gusta Porque hace que la escopeta Pues sea un poco más Se le puede hacer Un poco un counter Más agresivo ¿No? Pero por ejemplo Lo que no gusta Es con los rifleses Con los rifles De precisión Efectivamente No ha gustado Cuando construye Y tal Por ejemplo Vas a rushear a alguien Construyes Y cuando construye La última escalera No puedes pegarle Por ejemplo Un quick Tienes que esperar Un segundo y medio Y tal Para poder disparar Y eso no mola La verdad Entonces ese es el tema Entonces yo estoy recopilando Todas estas opiniones Para después Pues tener una discusión Con el equipo Y ver que vamos a hacer Como ya sabéis No tenemos ningún tipo De problema En echar para atrás O en cambiar Las decisiones Que hemos hecho Si vemos que es lo correcto Ya lo hemos hecho En el pasado Así que tampoco Hay que preocuparse En demasía Si no gusta Y la comunidad se queja Nosotros Pues tomaríamos acciones Perfecto Pero bueno Por lo demás El modo replay ¿Has podido probarlo? Modo replay Muy guapo Muy guapo Sinceramente Para tomar cámaras Así Aéreas De jugadas Y tal Está muy muy guapo Se puede hacer vídeos Muy chulos La verdad Además puedes saltar De uno a otro Sin ningún problema Puedes ver las armas Puedes ver No sé Yo creo que eso Da pie a muchísimas cosas Esto Tanto para Partidas normales Como para privadas Yo creo O sea Esto la verdad Es que está muy bien O sea Para mirar así El mapa por encima PvP y tal Está muy muy bien Sí hombre Con las partidas privadas Que por cierto Si hay suerte Dentro de poquito Empezaremos a hacer las pruebas Para Playstation ¡Ojo! Eso seguramente Que la gente se alegre por aquí Porque mucha gente De play Y quiere la prueba Ya lo sé Ya lo sé Empezaremos a hacer test Como hemos hecho En PC Que estaba haciendo Que hice contigo Y demás Dentro de poco Todavía no tengo una fecha Para dar Pero ya sabéis Que Bueno Que nos gusta ir experimentando cosas Entonces a ver Si ya cuanto antes Puedo hacer Unas cuantas pruebas De play 4 Perfecto Pues estaría muy 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 bien La verdad Aquí la gente Se está alegrando muchísimo Bueno Pues si Si tienes un poquito más No sé si Pero si quieres Que te pregunte cosillas Que me dicen por aquí Los suscriptores Si es así Un poquito rápido Tenemos exactamente 10 minutos Antes de tener que marcharme Perfecto Porque ando Ya te digo Que ando Hoy que no paro Estaba antes También en un streaming Hablando un poquillo Nada pero rapidísimo Porque es que hoy Está siendo un día Que vamos Si si Lo entiendo Lo entiendo Perfecto Decidme preguntas Gente por ahí Por el chat Y de esto Y lo responde Bueno Responderá lo que se pueda Eso es siempre Vamos a ver A ver Que nos preguntan Que van a tope Los comentarios La verdad Es complicado Ver leer algo por aquí Ponerme preguntas Por Twitter Gente O sea Mencionarme Mencionarme en Twitter Y ponerme la pregunta Por ahí Para poder leerla mejor Porque ya digo Aquí va muy mal Vale Todo el mundo Está preguntando Meteorito 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 Pero ¿Qué pasa con eso? Nosotros no hemos dicho nada Yo ¿Qué es esas teorías Que yo estoy escuchando De que si se acerca Que si no sé qué Que dónde está Que va a pasar No sé qué Yo esas cosas No sé dónde las sacáis La verdad A mí me dejáis un poquito Vale Soy un troll Soy muy troll Vale Sí que es verdad Que soy muy troll No sé de qué estáis hablando Sí que lo sé Pero no No voy a comentar nada Ya Ya sabéis A ver 50 versus 50 Dicen por aquí Esto supongo que será Bueno Entendido por ahí Que a lo mejor Hay un nuevo modo De 50 versus 50 O algo así No Ya lo hemos Lo anunciamos De hecho Está Estaba ayer en el cliente Que se Vuelve el 50 Contra 50 Pero con algunos cambios Que ya veréis Vale No quiero estropear la sorpresa Sí Vale Se ha especulado cosillas por ahí De que pueden haber dos autobuses Uno para cada equipo Pero bueno Eso ya se verá Cuando Cuando salga A ver qué tal Voy a mirar si me dicen algo por Twitter Alguna preguntita Porque por aquí es complicado leer Vale El tema del daño de las escopetas ¿Qué puedes decir sobre esto? Que estamos trabajando Vale Es decir Sabemos que es un Un tema candente Con la comunidad Y ahora mismo Pues estamos trabajando En ver cómo Cómo hacer frente a estas No voy a decir críticas ¿No? Sino a estas sugerencias A todas estas opiniones Y sobre todo A los reportes De que no funciona correctamente Es decir Estamos al corriente De que hay cambios que hacer Y pues bueno Ya sabéis que en ese aspecto Creo que os mantenemos informados Al 100% De todo lo que hacemos Así que no os preocupéis Que si hacemos algo Lo vamos a informar Os vamos a informar Vale Otra pregunta por aquí Que hace mucha gente Es si las partidas personalizadas Podrán O sea al final Será para todo el mundo O qué pasará Con las partidas personalizadas Todavía no se sabe Todavía no se sabe Estamos Vamos a decir Discutiendo Sobre ello Por el momento No Eso sí que lo puedo decir Por el momento Las partidas privadas Solamente Se consiguen de forma No me gusta decir La palabra exclusiva Porque suena un poco mal Pero es un poco En base a Pues lo que hemos hablado Tú y yo alguna vez Es un poco a confianza Así el plan Que se me presenta Es bueno Si se me dice Oye me gustaría hacer esto Tal y cual Entonces pues podemos hablar Pero por el momento Solamente son tests Ya habrá tiempo De ver qué es lo que hacemos Con ellas en el futuro Por el momento Son pruebas Como has podido comprobar No están nada optimizadas Todavía Sí Además Es muy complicado ¿Verdad? Hacer cosillas Con 100 personas En una partida Muy complicado Mucho Sí, sí Vamos a ver Esto es una pregunta Que Se la pregunta Mucha gente Desde incluso El año pasado De pregúntale Para cuándo Salvar el mundo gratis Porque esto Lo dijeron Hace muchísimo tiempo Que iba a salir gratis Pero no se ha dicho Nada más del tema Lo único que dijimos Es que iba a salir gratis Durante el 2018 Y esa es la última Información que tengo Perfecto Ok Que a poder ser Iba a ser A lo largo de este año Así que con suerte Pues vamos Se va acercando poco a poco A mí me gusta mucho Salvar el mundo Es un modo de juego Completamente diferente No tiene Básicamente nada que ver Con Battle Royale Pero también es cooperativo Y es No sé Bajo mi punto de vista Yo creo que a la gente Le va a gustar Sí Vamos a ver Aquí Hay una pregunta Que en Play 4 Como ya sabes Se puede jugar Tanto con mando Como puedes enchufarle Un teclado Y un ratón también Dice por aquí Un compañero Que si Va a haber teclado y ratón Para Xbox Que dice que no se puede O sea que no puede jugar Con teclado y ratón No lo sé Mira esa es una respuesta Que te puedo decir desde ya Que no tengo ni idea Porque sí que nos gusta Que nuestros jugadores Pueden jugar como quieran Donde quieran Si no mirar el tema De móvil y demás Pero no sé Si algo así se podrá hacer Si es algo que la comunidad Pide Lo retransmitiré al equipo Y oye Es lo que vuelvo a decir Vosotros tenéis el poder En ese aspecto Tema de Jetpack Me están diciendo por aquí Por el chat Mucha gente Está spameando la palabra Jetpack Se sabe algo Lo último que compartimos Sobre el Jetpack Es que Lo anunciamos demasiado pronto ¿Vale? Es una cosa Nosotros aquí piensa Que somos muy pasionales Y nos encanta el juego Es decir Nos encanta sobre todo Ver que os lo pasáis pipa con él Pero entonces Hay veces que nos animamos demasiado Y anunciamos las cosas En este caso Como nos pasó con el Jetpack Cuando todavía No habíamos detectado Que había un error con ello Entonces estamos trabajando en él No nos hemos olvidado de él Va a llegar Lo que pasa es que todavía No hay una fecha Perfecto De llegar, llegará, ¿no? Eso Sí, eso sí Además lo anunciamos hace poco En un En un vídeo Con uno de nuestros desarrolladores En inglés Que anunció Que eso Que estamos trabajando en él Pero no hay una fecha Ok Una palabra también Que están spameando mucho Android Supongo que será Tampoco Forne para Android Supongo A ver Tampoco hay una fecha Para ello Es lo que habíamos hablado El motivo por el que En su momento Salió antes para iOS No tiene nada que ver Con que hubiera Ningún tipo de exclusividad Porque no era así Era simplemente Que desarrollar para iOS Era bastante más fácil Porque es un ecosistema Muy cerrado En cambio para Android Pues nos está llevando Un poco más de tiempo Pero va a llegar Es decir Va a llegar Y eso es una realidad Lo que no tengo Es una fecha O sea Más que nada Porque no la sé Pero nuestra idea Es que llegue cuanto antes Claro Perfecto ¿Pondrán modo espectador Para las partidas privadas? A ver Yo a ver Sinceramente Creo que no Básicamente Porque puede haber Dos personas Jugando en una misma partida Y pueden ver Dónde está todo el mundo Y se la puede chivar Entonces no sé Sinceramente ¿Qué opinas? No lo sé Es que ya me estáis Haciendo unas cuantas preguntas Que son de contenido Por venir Y ahí yo ya no voy a poder responder Me encantaría Poder responder A todas vuestras preguntas Pero es que Lo primero Me encanta mi trabajo Y no me gustaría perderlo Y lo segundo Creo que estropearía Las sorpresas Si empiezo a contar Cosas que están por llegar Es decir Una cosa es que me reportéis Problemitas O que me digáis Oye mira Veñad Pues nos gustaría tener esto Y tal Pero más allá de eso No os puedo contar cosas Ok Pregunta si se podrá jugar PS4 con Xbox No lo sé No lo sé Esa es una de esas preguntas Que se queda ahí En el aire Por el momento Vale Y luego A esta pregunta Se ha venido también Una pregunta también Que Es la siguiente Por ejemplo Si yo hago Imaginémonos Que salen las partidas privadas En Play 4 Y hay partidas privadas En Play 4 y en PC Si una persona Hace por ejemplo Privadas en PC ¿Las personas de Play 4 Se podrán conectar A esa privada? No lo sé Esa es una pregunta Que yo mismo he hecho Hoy al equipo de desarrollo Así que espero tener Una respuesta cuanto antes Porque Pensad que a nosotros Nos gusta el tema De poder jugar De que si estás en PC Puedas jugar Bueno al revés Si estás en PS4 Puedas jugar Con personas de PC Entonces Yo creo que la idea general Es que se puede hacer Pero no lo puedo confirmar Porque todavía No lo hemos probado Y os he dicho Que no están todavía listas Entonces Pero si es una cosa Que voy a preguntar Que vamos Que voy a tener una respuesta A lo largo del día de hoy Porque eso sí que es una cosa Que me gustaría poder confirmar Perfecto Mucha gente está preguntando Sobre la temporada 4 Pero supongo que eso No se podrá decir nada De lo que hay Ni revelar nada Supongo Yo no sé De lo que estáis hablando No sé Hay ciertas cosas Que veo en el chat Que es como si de repente Se pusiese Como un letrero negro Y yo no puedo leer No leo lo que pone A ver Dicen por aquí Que si Tenéis pensado Organizar Torneos Con gente Buena Pero bueno Eso ya se está haciendo en PC ¿No? Con personalizada No son torneos Sino personalizadas De De los top de Europa ¿No? Sí Es un poco un test También es una forma De ver cómo juegan Qué tipo de cosas Les gustan Y demás Pero digamos que Todavía no hemos anunciado Nada del competitivo No No hay nada claro En ese aspecto Es decir No sabemos Bueno Un poquito sí Pero ya sabéis Que no puedo compartir cosas Pero Lo anunciaremos Cuando esté listo Es decir Ya dijimos que se acerca Que el competitivo se acerca Es verdad Pero no dimos una fecha Precisamente porque Hay muchas cosas que pulir Antes de lanzarnos En esas aguas Vamos a hacerlo De una forma segura Con un buen barco Que sea potente ¿Vale? Para no hundirnos Básicamente Para que sea la experiencia Que todo el mundo pueda disfrutar Claro Poco a poco Y buena letra ¿No? Como dicen Efectivamente Vale A ver A ver A ver A ver Por aquí Skins gratis Bueno Yo quiero aclarar una cosa Ahora que estás tú por aquí Mucha gente ¿Vale? Cae en las típicas páginas De pavos gratis Y todo este tema No hay ninguna forma No hay ninguna forma De ganar pavos gratis ¿No? ¿Veñat? No, no la hay No la hay Todo el mundo Que publique links Todo esto Es para que Las personas esas Que lo hacen Ganen dinero De alguna forma O se beneficien A cambio De que vosotros Publicitéis esa página O hagáis algún tema De Bueno De lo que os digan ¿No? El único sitio En el cual Si algún día Aparece algo Que digas Dios mío Están dando pavos gratis O cosa similar Solo será Si se veo bien En mi Twitter A no ser que me hayan hackeado Claro O bien en mi Twitter O en nuestra página oficial De Facebook Y sobre todo Y lo más importante En el cliente de juego Si alguna oferta O alguna cosa aparece Y es en el cliente de juego Vale Bien Es verdad No hay ningún tipo de problema Todo lo demás Esas cosas tan shady Tan oscuras Así Oye Haz esta encuesta Y obtienes tal O cual Todas esas cosas Son mentira Y lo único que obtienen Es Básicamente Vuestros datos de cuenta Entonces Yo siempre digo lo mismo No existe Lo de pavos gratis Si algo luce muy bien Vale Es porque probablemente No sea muy seguro Si 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 Así que ya sabéis Todo el mundo que ponga links De Publica link De pavos gratis No lo creáis Vale Todo es mentira Todo No hay forma de conseguir pavos gratis Además esas cosas Nos las tomamos muy en serio Y cada vez que las vemos Las intentamos borrar Cuanto antes Y demás Porque la verdad es que es algo Que no Que no está bien No está bien Pero bueno Cuando un juego Se hace popular Pues estas cosas Es normal que pasen Ya pasaban su época Con el World of Warcraft Incluso con League of Legends Pues es ok Ok Saldrán coches Vehículos A ver Sinceramente Teniendo Nada que decir Nada que decir al respecto Perfecto Claro Es que preguntas tan concretas Obviamente No van a contestarlas Obviamente A ver Además así Sin prepararlas Ni nada Que vengan Con lo que me gustaría A mí poder coger Y trolear Como Dios manda Un día de estos Aparezco por aquí Bien preparado Y entonces La lío parda Pero Pero me temo Que al haber venido Así de una forma Un tanto improvisada No tengo No estoy preparado Para ello Para poder trolearos Esta vez Ha sido así Un poco de imprevisto Porque no va a Fortnite Y tal Y mucha gente Quiere saber Por qué no va Y por qué falla Y todo esto Pero si quieres Otro día Preparamos ahí Unas preguntas De suscriptores Y hacemos ahí Algo guay Yo estoy siempre abierto A esas cosas Ya sabes que yo No tengo vergüenza alguna Así que tampoco Eso sí También digo la verdad Si me haces preguntas Prepárate Porque es probable Que te trolee De alguna forma Además es una cosa Que a mí me gusta mucho Estaré preparado Me recordaré Tengo que decir Que me recordaré De ti Con esas respuestas Que me darás seguramente Pero bueno Por lo demás Nada Has sido Me tengo que marchar ya Porque tengo que seguir Currando como un animal Pero ha sido un placer Que me hayas invitado Un placer Y gracias a ti Por estar por aquí Y respondernos A todas las preguntitas Que teníamos Nada Ya siento No poder responder A la gran mayoría De ellas Pero la verdad Es que Digamos que hoy En concreto Está siendo un día Un poquito así Vamos Un día durillo Sí Un día durillo Vamos a dejarlo ahí Sí Está siendo un poco Por cierto Lo de Keroro A mí Como fan de Keroro Un 10 Tengo todos los tomos En casa Aquí puestos Además han venido conmigo Vinieron primero De España A Irlanda Y ahora de Irlanda A Berlín Así que Ahí están Los manga Los manga de Keroro Sí Todos y cada uno de ellos Ostras Ahí estamos Ahí estamos Así que nada Voy a marchar Perfecto Nos vemos Un placer Hasta la próxima Un placer Muchas gracias Nos vemos Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!